En algún momento, cuando tenemos la cantidad de agua adecuada, podemos bombear a toda la población con mayor potencia y lograr que el agua llegue hasta mayor altura. En este momento, para poder mantener los niveles de cisterna y el servicio sea más estable, tuvimos que tomar la decisión de reducir esa presión de la red interna, lo que cambia la normalidad del servicio. ¿Qué queremos decir con eso? No es que no va a entrar agua, sino que, como explicó Daniel, va a entrar agua más despacio y, en algunos casos, a las casas más altas, le va a empezar a entrar agua más tarde, cuando todos estén tomando o cuando se hayan llenado los otros tanques. Con esto, ¿qué logramos? Logramos que la red se estabilice y que no tengamos que reducir la presión a niveles muy bajos, como cuando ustedes sabían que antes nos quedábamos sin agua, salía la publicación de reducir presión, estamos reduciendo la presión abajo de 0,5 gramos, o sea que el agua no sube ningún tanque y con eso generamos que el sistema se estabilice, porque cuando estamos a esa presión recuperamos cisterna, pero cuando volvemos a dar, están todos los tanques vacíos y el sistema se vuelve inestable y entramos en un ciclo de que hasta que no haya un descenso de temperatura, un mayor produccionamiento de agua, una lluvia, no podemos cortarlo. De acuerdo a eso, tomamos esta medida. Para que ustedes entiendan lo que dijo Daniel, con consecuencia de la pandemia, el aumento del consumo de agua fue alrededor de un 20% con respecto a los meses del mismo año anteriores, y ese aumento del 20% nos hizo superar en casi todos los meses el consumo pico que teníamos en enero. Durante todo este año, todos los meses consumimos más que en enero de todos los años anteriores. ¿Qué le decimos al ciudadano? El líquido le va a entrar, digamos, el agua le va a llegar, pero le va a llegar no de la manera que antes era mayor el ingreso a lo que consumíamos, sino que se va a hacer más espaciado en el tiempo. Ese espaciamiento en el tiempo que nosotros le entregamos el agua a la gente también nos permite que en los momentos de menos consumo que da la noche podamos recuperar niveles de cisterna y podamos seguir teniendo un aprovisionamiento continuo del agua. Lo que hacemos, como decía de alguna manera, es ganar tiempo y utilizar los recursos que tiene la gente en los tanques y una división mejor del líquido en todas las casas, y que nosotros con ese tiempo que ganamos podamos tener niveles de cisterna acorde para que podamos seguir bombeando. Normalmente, en un funcionamiento normal, en los años fuera de pandemia, nosotros teníamos un pico de agua en esta fecha, cuando empezaban los primeros calores, después se estabilizaba, y después, a mediados de diciembre, cuando volvían los estudiantes, cuando estaba en la fiesta, cuando empezaba a ver más gente de circulación de morteros, volvíamos a tener el otro pico, hasta los primeros días de enero que la gente ya empezaba a salir de vacaciones y se distendía el tema. Con esta nueva realidad, lo que nos preocupa es que ese pico se traslada, digamos, y que se mantenga en el tiempo, porque la gente está, no se va a ir, y posiblemente en enero, no sabemos qué va a pasar todavía, pero mucha gente va a tomar decisiones de no vacacionar y quedarse en su casa. Entonces, puede ser que el pico se traslada. Entonces, la única manera, por eso tomamos esta decisión de empezar a estabilizar con un poquito de baja de presión. ¿Cuál es la solución a corto plazo? Lograr que a través de gestiones con las otras cooperativas nos ingrese más agua, y con eso podríamos mejorar la provisión de servicios.